¡Suscríbete al canal! ¡Va a pegar González! ¡El tiro libre del 10! ¡González! ¡Al medio del arco de Mancilla! Buen remate de González, aunque no del todo preciso Bien por Mancilla porque le pica justo antes Acá se va a ver bien Le pica ahí y él pone el cuerpo detrás y atenaza la pelota Al rebote y va Rodríguez O sea, si daba rebote era casi gol del ex hombre de gimnasia Actualmente volante con la 32 de Banfield 14 minutos, saca Mancilla La buscaba a Manjoma Palacios, a Casíbar Garo González, no hay falta No Pelota hacia el área para Piatti La venía manoteando, buena jugada a Piatti ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ay! ¡Ay, qué duda me queda, che! Aquí una vez más Aquí está de nuevo Hombro con hombro De Maldonado con Piatti Pasé de Luciano Matías González De Largo Sosa ¡Va González! ¡Ay, qué linda que era! Pero justo Mancilla Era muy buena, ¿eh? Banfield necesita de esto Del talento de González De Rivera De Bizanz para atacar Lateral para el pincha Enzo Pérez La cambiaron ahora para Benedetti El centro Chileno de Manjoma ¡Mira lo vos! Lo tuvo el colombiano de chilena ¡Sacke de arco! Y teniendo un partido irregular Manjoma intentó Un casi golazo Benedetti otra vez Volcado al ataque Ahí le falta contención A Banfield En esos duelos Mano a mano Ganan los estudiantes Y no ganan los del taladro Buen centro La carrera de Benedetti Y sabiendo que juega Sin nueve estudiantes Coloca muchos centros Fuera del área Piatti la deja de lado Para que aparezca Manjoma Una repentización muy buena Porque la pelota No le iba a bajar No le caía Y él buscó Una chilena casi letal Saldrá del fondo Hernández Juntos justo Frila estamos Ficha 17 Banfield estudiante 0 a 0 La roba Benedetti Balbaquito Piatti Sosa Azcacíbar Azcacíbar El desvío Le queda el arquero Sigue siendo más estudiantes Que Banfield Aún sin concretar Aún merodeando más Que realmente rematando Estudiantes Tiene el dominio del partido Azcacíbar siempre llega Al área contraria En este caso Un remate bastante débil Un desvío Que no perjudicó En absolutamente nada A Sanguinetti Allí va Maldonado La entregaron para Hernández Azcacíbar Manjoma Desde el banco Le piden que haya distancia Al árbitro Balinho Que mire el área Pasa el Principito Centro de Piatti La dejaron viva Gol Palacios Gol 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 De Estudiantes La repentización De Palacios Que primero ganó La dejó viva De Zurda La mandó adentro A los 43 Ganó el pinche De contener a Palacios Lo dejaron suelto Ahí en el cabezazo Rebota sin querer En Derritis Entonces lo gana Domínguez Se lo festejó a alguien Ahí está Señaló algún suplente Evidentemente Y se lo festejó No sé si fue el que mandó El centro Sí, pero parecía mirar Para afuera también Bueno, llegó el gol Nomás Está ganando Estudiantes Por 1 a 0 Donde se cumple el tiempo Reglamentario Y iremos hasta el minuto 47 Lateral para el taladro La levanta Rivera Iba el carnicero Tampoco pudo con Sane La meten al medio Con los puños Mancilla El rebote Le queda a Derritis Otro centro De Derritis Va Caniete Con Sepulveda Y aparece Mancilla Mancilla tenaz A la pelota Excelente Mancilla en dos tiempos La primera con los puños La segunda Atrapando arriba Banfield Es un manojo de nervios Recién colgó Un lateral buenísimo Al área Casi unos 30 metros Voló esa pelota Palacios marcó Su quinto gol En Estudiantes En 35 partidos jugados 45 y medio De 47 Cubre Benedetti Iba Sepulveda Pega en Rodríguez Aparecía plancha De Rodríguez La vio el árbitro Tiro libre Para Manfield Que va a tener La última Del primer tiempo Quedó descolocado Rodríguez ahí Porque pierde En la primera Y en la segunda Va fuerte abajo Otra vez Contra González Otra falta Que tranquilamente Podría ser De tarjeta amarilla Si bien no impacta Fuerte Sobre la tibia De González Hay un golpe La va a levantar González ¿Qué está escuchando Balinho? El tiro libre de González 46 y medio Es la última Jugada preparada Centro hacia el segundo Palo Y la pelota La banda del córner Cuando lo jodan Amaldonado Llegó Piatti Y hay tiro de esquina Para el taladro Lo dejaron al más alto Amaldonado abierto En la derecha La hicieron preparada Y Banfield Tiene esta última Del primer tiempo Más que interesante Y le va a pegar González En el arco Que da la calle Gallo Gana Estudiante Gol de Palacios 1 a 0 El centro de González Sacaron de cabeza El rebote Le queda Rivera Engancha Rivera Voy zurdo Rivera Le quedó atrás Y gana Boseli Le entregó para Palacios Ya se cumplieron Los dos minutos Pero el hábito Deja correr una más Cambial aquí abajo Dale Palacios Manjoma Mesa Ya se acomodó Todo Banfield Y si El hábito Te dio una oportunidad Pero Se demoró el pincha Por eso Balinho Apunta hacia el cielo Marca al final Del primer tiempo Por el gol de Palacios Estudiante Le está ganando A Banfield 1 a 0 Mueve Estudiante Con Palacios Ya se está jugando La segunda etapa La tiene en Sopera Y la dejó para Casíbar Llegaba a recuperar La media Jonathan Rodríguez Centro que va Del Principito Y va para Boseli La sacaba Sepúlveda Corría Di Luciano El toca atrás De Manjoma Para Mancilla Mesa Se durmió La perdió Mesa La ganó Bizanz Lo puede empatar Manfield Sigue Bizanz Se demoró Bizanz Mancilla Claro Es que hay una virtud de Mesa Que lo empezó a manotear El tema que en ese momento Tuvo que haberle alargado Bizanz Hasta ahí está todo bien Manjoma rebota para Mancilla Mesa se abre demasiado El pase queda corto Para mí tiene que ver Más con Mancilla Que con Mesa Este error Y luego como dice Pipi Novello Mesa lo va sujetando A penitas a Bizanz No es de falta La pelota La filtraron para Sepúlveda ¡Gol! ¡Gol! De Banfield Entrado por el medio De los centrales Un horror Tanto de Rodríguez Como de Bocelli Nos dejaron a Sepúlveda La mandó adentro Hay que ver si estaba habilitado A los 10 Banfield y Estudiantes 1 a 1 Una salida mala De Estudiantes Aprovechada por Banfield Con mucho espacio Vean Mancilla Se equivoca Se la regala Rivera Y quedó una defensa Ensanchada Con varios metros De distancia Entre Bocelli Y Rodríguez Se equivoca Mancilla Excelente Rivera Porque controla De forma orientada Filtra el pase Y allí estaba Sepúlveda Al acecho Detrás llegaba Enzo Pérez Pero no podía cortar La baja de cabeza Palacios Piatti Soca el arco Casi clava Un golazo Piatti Hoy encendido El plumero El 10 de Estudiantes Tuvo un gol En offside En el primer tiempo Y recién un casi gol De media distancia Sirve porque Estudiantes Hace rato que no llega Y de esta forma Se aproxima Fijate recibe de Palacios No tiene ahí contención Banfield Porque Caniette juega Muy lejos de Piatti Yo creo que Sanguinetti Llegaba pero estaba Muy corrido contra la izquierda Que bombazo A salir del fondo El arquero Sanguinetti Mesa Maldonado Sepúlveda De atrás Bocelli Manchoma Sombrero contra Derritis Terminaba ganando Este último Acacíbar Para que salga Sosa Que estaba haciendo Un buen partido De a ráfagas no más Y va a terminar El partido Banfield Con 2'9 Con Garate Exhombre de Huracán Y con Sepúlveda Arriba Con un 4'4'2 Bastante definido Que va a tener Encima a Rodríguez Este hombre Volcado en la izquierda Tercera variante En Banfield Que igualmente Le quedan 2 Y 2 ventanas 25 y medio Ya no está González Para ejecutar Va el tiro libre Mordido Saque Darko La saca Benedetti Corre Palacios Corta Recalde Aguantar Rivera ¡Aguantar Rivera! ¡Rivera aguantar! ¡Dale, dale! Bonuma gritándole Al chico Rivera No tuvo un buen partido Para mí Rivera No Enzo Pérez Acacíbar Otra vez Pérez La abrió para Bocelli Cuarto cambio en Banfield En la segunda ventana Se va Rivera hoy Que se encendió De a ratos De a poquito Aquí está Brian Galván El ex hombre de Colón De Santa Fe El córner de Piatti Centro de Piatti Cerrado El primer palo Agarraba Bocelli Y a Isaac Darko Ha jugado un buen partido Piatti hoy Colocando buenos centros Rompiendo líneas Con sus gambetas Gran envío al área Delante de Rodríguez Cayó Bocelli No lo persiguió El uruguayo Y ganó el otro oriental De la cancha Sebastián Bocelli Un cabezazo desviado Pero Munúa Se toma la cabeza Porque Sabe que fue un error Terrible de su equipo Defensivamente 29 minutos Lateral Para Estudiantes Enzo Pérez Enzo Pérez Mancilla Sí, es verdad Es parecido El centro de Galván 42 minutos Centro de Galván La sacó hacia atrás El Polaranda Y ahora la tira Tiago Palacios La dejó Con el taco Corta Aranda Canteral Para Estudiantes A Setobio Burgos A Casíbar Enzo Pérez Manchoma Lo come de Rittis Se la llevó igual Manchoma En esta cortó mal El uruguayo Insiste Manchoma Lo tumbaron Se levanta A Casíbar Ley de ventaja La tiene Enzo Pérez Perdón A Palacios El que pateaba Y un rebote Y ahí córner Tiro de esquina Para Estudiantes A los 43 Es el octavo Tiro de esquina Para Estudiantes En todo el partido Una cifra muy alta Y lo sigue yendo a buscar Lejos de conformarse Con el empate Va el pincho Y vestido de negro Le pega Palacios Centro de Tierra Tiago Iba para Rodríguez La sacó Garanti Otro lateral Para Estudiantes E hizo Palacios Benedetti Pérez Palacios La filtro para Tobio Burgos Tobio Burgos Tiro de esquina Debutar en su club Y hacerlo Marcando un gol Buena triangulación De Estudiantes Abierto Palacios En ese callejón Entre central y lateral Se filtró Joaquín Tobio Burgos El control es muy bueno Orientado de cara al arco Y el remate Es Fulgurante Explosivo Metiéndose contra el caño Izquierdo de Sanguinetti Pega en el palo Y entra La tiene Tobio Burgos Lo presiona Di Luciano Corre Benedetti La saca Aracho Rodríguez Garate Galván Cuando el árbitro del partido Apunta hacia el cielo Y marca el final del encuentro